Señoras y señores, ahora sí, vamos a ver si ya podemos conectar con Pedro Manuel Casals para conversar sobre este tema del COVID-19. Como les decía, Manuel Casals es uno de los comunicadores que más seguimiento le ha dado al tema. Por consiguiente, es interesante que conversemos con él para escuchar todos los planteamientos y el avance, ¿verdad?, en sentido general, de la pandemia, todos los conflictos internacionales que ha generado y, por supuesto, a profundizar un poco sobre los inicios de la pandemia que se produjo en la ciudad de Wuhan, de China. Y hay mucho debate, mucha incertidumbre sobre el origen del virus, si es un virus del laboratorio, si es un virus de un animal. De manera que vamos a profundizar un poco sobre ese tema y a desglosar, ¿verdad?, todas las informaciones que pueda tener Pedro Manuel Casals. Vamos a ver si Casals entra para ya nosotros poder conversar con él. Mientras tanto, quiero saludar a todas las personas que han estado en sintonía en el inicio de este conversatorio. A Carlos García, a Rikermi, a Jennifer, a Julio, a María. Gracias por estar en sintonía. Este es el episodio ya, creo que número 8, de todas las transmisiones que hemos hecho, todas las transmisiones en vivo. Y hemos estado semanalmente saliendo por Instagram para conversar con algunos especialistas sobre temas particulares que tienen que ver con la pandemia en sentido general. Hemos hablado con economistas, con especialistas, y en esta ocasión vamos a conversar con Pedro María Casals, que, como les dije, es uno de los comunicadores abogados que más seguimiento le ha dado a este tema de la pandemia, mucho antes de que se convirtiera en pandemia. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo te sientes? ¡Ey, hermano! Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Encantado, encantado de estar aquí, de compartir contigo y que tú puedas expresarte con toda nuestra audiencia y televidencia. Decía antes de que tú entradas que el título de este conversatorio o entrevista ha generado mucha polémica, sobre todo en Twitter, porque parece que se ha percibido de mala manera. Pero quise aclarar en el introito de este conversatorio que cuando decimos la verdad sobre el COVID-19 es porque hay un sinnúmero de aristas, informaciones que no se han manejado profundamente a nivel público. Y como tú eres uno de los periodistas que más seguimiento le ha dado a este tema desde mucho antes que llegara al país y que esto se expandiera, entonces por eso quisimos conversar contigo y por eso el título de La Verdad sobre el COVID-19. A raíz de todos los problemas, conflictos diplomáticos, situaciones que ha generado a nivel mundial más allá de las muertes por el virus. Bienvenido. Buen día, buenas tardes, buenas noches ya casi prácticamente. Así es. Uno de los temas que la gente más le cuesta y de los procesos en los que pasan, la verdad, como se lo refería al amigo Daniel Pou, le dije que primero la gente se va a burlar. Lo primero es, no, primero te ignoran, lo primero te ignoran. Tú dices las cosas, tipo hablando, hablando vaina. Luego de que ya adquiere otra confirmación o conteguardia y certitud de esa verdad, luego se burlan. Ah, sí, pero mírate loco, no sirve. Después te atacan. Mira, no, no, esto no es así, eso no. Y después, por último, es que terminan diciendo te lo cuido, aunque la razón. Entonces, ¿qué sucede con este tema? Este tema, la gente cree que el simple hecho de tener un conocimiento médico es lo que va a dar certitud o no a unas razones y no entienden cómo se maneja la inteligencia a manera internacional y cómo funcionan los organismos de inteligencia que no son doctores los que los operan y no tienen que ver con eso. Trabajan con información diaria, responsable, información de Estado que se maneja a través de filtros y que se depuran, que no hay cualquier loco que se inventa una cosa y la manda. En ese contexto, desde el primero de febrero, que fue la primera locución que en este país se habló del coronavirus y fue bajo modestia en nuestro programa El Sol de los Sábados, hacíamos la advertencia de lo que estaba pasando y desde ese tiempo dijimos todo lo que se está diciendo ahora, todo lo que está saliendo, que ayer ya salió, el reporte que se escapó, o sea, fue liqueado. Dicen que lo liquearon en Australia, del Five Eyes, que es la agencia secreta de cinco países que concuerdan en compartir ciertas depuraciones de informaciones para hacer referencia principalmente con temas chinos por el tema de que es comunista y no hay información en ese país. Uno puede creerle a quien maneja la información. Señores, en China Google no existe. ¿Sabes por qué no? Porque Google no aceptó censurar su contenido. En China no hay Google por eso. ¿Entiendes? Sin embargo, Bing, que es Bill Gates, sí está en China y sí censura contenido. O sea, el que está allá tiene que saber que no puede trabajar con la verdad. En China nunca, nunca se va a saber una verdad oficial. ¿Por qué? Porque ellos la manejan a su antojo y por tanto nunca te van a decir, ay sí, estábamos buscando la cura del SIDA y se hicimos un error, y un empleado metió la pata y se salió. Por culpa de nosotros. No lo van a hacer nunca. Pero para eso es referencia a inteligencia. Ya se está especulando y se dijo de que ayer mismo había sido extraído desde las Islas Marianas uno de los principales científicos que trabajó directamente en el tema del coronavirus y que estaría siendo protegido por 5-10, la agencia sin cojos, y llevado hacia los Estados Unidos, que ya estarían solo norteamericanos y solamente se está esperando que se ponga en seguridad a sus familias, a otros países que estarían en Hong Kong y lo están evacuando de manera secreta y para poder entonces ya brindar nuevos datos. Pero si tú ves las declaraciones que salieron hoy, 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 de Mike Pompeo diciendo que ya los Estados Unidos próximamente van a enseñar al mundo la enorme evidencia que existe sobre el origen del coronavirus saliendo. Eso salió hoy, no fue el primero de febrero que lo dijo este locos, hoy lo acaba de decir el secretario de Estado de los Estados Unidos, sumado a el primer ministro de Australia, la primera ministra de Nueva Zelanda, Inglaterra, Francia, todos esos países que ya conocen el doing business y conocen el régimen comunista chino, han tenido que admitir, incluso Alemania, tuvo que admitir el primer ministro del Consejo del Parlamento Europeo que recibieron presiones de parte de China para manejar la narrativa. Entonces, cuando tú hablas de lo que está sucediendo y de cómo ya existen reportes, que lo pueden, toda esta información, ustedes la pueden buscar cada quien investigando por su lado. Eso no, de que hay que ser ingeniero, no, usted puede investigar toda esta información. En el 2015, búsquense ese dato. En el 2015, la Universidad de Carolina del Norte, un grupo de científicos investigando de lo que podrían ser las mutaciones de coronavirus, hicieron un coronavirus, está ahí el estudio, te lo puedo mandar después. En el 2015, ellos, a partir del SARS, generaron un nuevo coronavirus, inyectando moléculas y proteínas para darle ganancia de función. En materia de bioseguridad y bioguerra, la ganancia de función envía un virus, es como darle esteroides a un virus, porque te permite ponerlo más fuerte de lo que ya tiene. Eso fue en el 2015. Hicieron ese virus a partir del SARS. Y lo que se establece, o lo que ya está apuntando todas las teorías de inteligencia, es de que ese virus, ese que fue creado a partir, para investigar de cómo pudiera ser un coronavirus mortal en humanos, porque eso fue una investigación legal. Recordemos que la mayoría de países que tienen desarrollo científico, dígase que tienen grandes universidades o que tienen institutos donde fomentan la investigación científica, hacen estudios, se hacen estudios con energía nuclear, hacen estudios con radiación, hacen estudios con seguridad, con virus. Recuerden que la primera clonación en el mundo donde se hizo efectiva fue un virus que se clonó. Y se clonó un virus que se clonó. Y se hace eso para investigar, es normal. Mal. ¿Qué pasa? En el 2015 en Carolina del Norte hacen esa investigación y desarrollan un nuevo coronavirus a partir del SARS, que era súper potente. Y lo que se habla de eso, que eso está bajo seguridad, o sea, eso no va al público, eso no se vende ni se manufactura, eso se queda ahí y se guarda y se hace para estudios. Eso fue en el 2015. Y lo pueden buscar, te puedo dar en la dorita. A partir de ahí se habla de que ese virus fue contrabandeado en muestras de patógenos y llevado a Wuhan en el año 2018. Y a partir de ahí fue que empezaron a investigar en China, donde en vez de ganarse función le pusieron a inventarle con más cosas, añadiéndole cadenas de VIH y cadenas de hepatitis. O sea, que cuando llega a China, China conviene, que repite lo que hace China ahí. Sí, cuando ese virus llega a China y apunten este nombre, que estos dos nombres en las próximas semanas van a salir a relucir al mundo. Doctora Shen Li y doctor Peng Shao. Esos dos doctores son los directores del programa de investigación científica de la inmunología de los murciélagos. Hay que entender que en China, desde los 1970, hay una gran cantidad, cuando se liberaliza el mercado agropecuario, porque China no podía mantener a su país, estaban muriendo miles, millones de personas, alrededor de ocho millones de personas al año. Y China lo que hace, el Partido Comunista, es que liberaliza los medios de producción para que todo granjero, cada persona pueda producir por su lado y así alimentar mayor alimento para el pueblo. Pero a partir de esa liberalización sale un mercado negro, un mercado muy caro, exquisito, que es el mercado de vida salvaje. Y en China, por 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, tú puedes mandar a buscar un tigre para comértelo. O puedes comerte, como hace ellos, pangolins, un murciélago, y creen que eso da virilidad, que eso cura. Entonces China, ya en el 2005, había sufrido una gran epidemia del SARS. Y con esa epidemia, a partir de ahí, porque son muy inteligentes los chinos, porque son disciplinados y muy previsores, empezaron a estudiar y a investigar para que no volviera a ocurrir eso. Con el tema del coronavirus, por si volvió a ocurrir a través, porque el SARS sí vino de un murciélago natural, eso se sabe, y se pudo determinar. Pero a partir de ahí, se investigaron por si volvía a eso, no estaban tan afectados, porque el SARS lo agarró con los pantalones abajo. China demostró su ineficiencia total con el SARS. Y por eso, ahora querían estar preparados. ¿Qué pasa con este virus de Carolina del Norte? Que se habla de que ya hay tres doctores que trabajaban ahí, que están detenidos. Y no se ha dicho nada, porque es un cargo hasta de traición, recibir dinero de China, para un país extranjero, para hacer investigaciones extraoficiales. Miren lo que pasó en enero. Al jefe de biomedicina de Harvard, y de nanotecnología, Charles Lieber, fue apresado. Charles Lieber, así es. Por recibir millones de dólares, ¿de dónde? Del Instituto de Tecnología de Wuhan, de China, para hacer investigaciones secretas, sin decirlo al Estado norteamericano. O sea que, eso no es nuevo. Y todos los países lo hacen. Estados Unidos tiene gente infiltrada en China, para saber qué investigan, en qué están sus tecnologías. Inglaterra tiene en Estados Unidos, Alemania tiene en Francia. O sea, todos los países que tienen recursos, siempre están. Eso es como los empresarios. Los empresarios quieren investigar qué está la competencia. Déjame ver qué está él. Y si investigan entre ellos, es normal. Ahora, ¿qué pasa? Ese virus, se dice que fue contrabandeado, como te dije, y llevado al Instituto de Wuhan, el Laboratorio de Wuhan, donde entonces la doctora Shen Li, Shen Li Li, y el doctor Peng Shao, empezaron a hacer investigaciones con ese virus. Se habla, y se especula, que era para buscar la cura del SIDA. Sin embargo, hay doctores que van más lejos, como el microbiólogo del Kremlin, que es una de las mentes más brillantes del mundo, Pat Shankov, que él dice que no, que no era buscando la cura del SIDA, que es la excusa. Que ellos estaban buscando, era ver cómo desarrollaban un virus respiratorio que pudiera romper la inmunología. Y eso es la combinación de VIH y el coronavirus, que es una locura, por eso es tan potente, porque te rompe el sistema biológico. ¿Entiendes? Ningún otro virus respiratorio en la historia ha tenido secuencias de VIH. Entonces, este señor, el de Rusia, se fue más lejos. Y sin embargo, Francis Boyd, que es el autor de la ley de bioweapons, de armas biológicas en Estados Unidos, una ley del 1990, él es el autor, que la hizo esa ley. Él dijo que no, que se saca... Dentro de tus investigaciones, ¿quién cree posible que financió ese contrabando en particular? Mira, ahí hay un tema de investigación. Muchas personas apuntan. Recuerden que lo de Carolina del Norte es una investigación académica. Eso hicieron ellos. se habla de que por ese virus, para ese contrabando, se pagaron 10 millones de dólares a esos tres científicos para simplemente dar la muestra de patógenos. Y el pago habría que investigar si lo hizo China como país o si lo hizo el Instituto de Wuhan como institución. En China nadie hace nada sin autorización del Partido Comunista. En China no se da eso. Porque puede ser que se le haya salido de las manos también, en China. No, es que no estamos diciendo que fue de maldad. No estamos diciendo que fue un virus que fue usado como arma. Lo que pasa, el problema de ellos es que para ellos, salvarse ellos, para que ellos no supieran, como dicen los griegos, que se va a saber, que el manejo sloppy, sloppy es el manejo torpe que tenían en un laboratorio de bioseguridad de nivel 4, donde para tú entrar y salir hay un protocolo de casi 15 minutos de descontaminación. Y los chinos no respetan eso. Y hacen la cosa muy sloppy, muy torpe. Y en ese manejo torpe se le salió. Entonces, en vez de ellos decirle y advertirle al mundo a tiempo, miren, estamos inventando con esta vaina, esta vaina se lo salió de la mano, esta vaina es peligrosa, cierre todo el mundo de su frontera y déjeme hacer manejarlo aquí. Exacto, porque eso lo desmoraliza como nación a ellos. Si hubieran hecho eso, ¿qué hacen? Una potencia que está en crecimiento, en la economía más fluyente de un siglo entero, automáticamente el mundo se te va a aislar, te van a aislar a ti, tú no vas a poder vender ni comprar nada hasta que resuelvas el problema y además de todo, vas a tener que permitir investigadores internacionales en tu tierra, en tus laboratorios para ver todo lo que estabas haciendo y ellos no van a permitirlo. ¿Por qué tú crees que ayer mismo ya China le advirtió a la OMS que no se atreva a enviar ningún delegado de investigación espacial para el laboratorio de Wuhan y que no va a permitir la entrada? Y dijo que le dio 24 horas de salida a la comisión especial que está en China. ¿Por qué? El que no tiene nada que esconder, no tiene, al revés, si yo estoy inocente y digo, no, no, ven, revísame, mira mi laboratorio, revisa todo lo que tú quieras, porque no quieren. Entonces, esa actitud de ocultar el mundo, de que el incendio que lo provocaste tú mismo, luego vengas a ser tú el salvador, que mira, le avisé a todo el mundo del fuego, claro, pero el fuego lo hiciste tú, claro que le avisé a todo el que sabías, pero nada más calcula de algo, ¿quién que no conoce un virus o que no conoce la realidad de un virus va a construir mil o mil camas, en cuatro hospitales y mil camas en una semana? ¿Quién que no conoce esa inversión? Había un conocimiento de causa previa, sí, sí. Los chinos son los tigres más planificadores del mundo. Si ellas empezaron a construir ese hospital a los cuatro días es porque ellos sabían lo que se le había soltado, pero como no podían decírselo al mundo, quisieron creer que podían manejar la situación a lo interno y sin embargo, en enero, sabiendo ya la letalidad, el origen y el alcance de este virus, permitieron la salida de cinco millones de personas de Wuhan para infectar a todo el mundo y en este caso porque es el pensamiento egoísta, cálculate algo, si yo sé que me voy a joder por algo que hice y tengo la oportunidad de que seamos todos que nos jodamos, bueno, yo creo que nos jodamos todos porque así todos tenemos que trabajar juntos para salir de esto, pero si yo soy solo el que me jodo, el único que va a tener que resolver su problema soy yo, entonces prefirieron en vez de sacrificar a su economía y sacrificaron a toda la humanidad y hoy en día estamos pagando las consecuencias. Casals, antes de entrar a algunas preguntas que nos hacen los televidentes en Instagram para no cerrar ese tema sin hacerte esta pregunta, a raíz de todas esas informaciones que tú has planteado, ¿cuál es el posible cambio que esto pueda generar en términos de bioseguridad entre las naciones? Mira, ya esto va a cambiar. Tú tienes un especialista en seguridad. Excelente pregunta, ya esto va a cambiar totalmente el esquema de cooperación internacional y multilateralismo, ¿por qué? Exactamente. Porque en este error de China se ha llevado toda la credibilidad que había en la OMS y organismos que se supone que eran científicos y lo que se ha desnudado es que son políticos y muy burócratas, por cierto. Entonces, no se puede tener políticos en organismos científicos y eso va a cambiar. Ya va a cambiar también, fíjate, que la flota del Pacífico de Estados Unidos está en estos momentos navegando en la mar meridoneal, en la isla de Placer. Eso significa que ya Estados Unidos está apoyando a Taiwán en el reclamo de las aguas territoriales con China, en el sur de China, en la mar meridoneal. Eso, conjuntamente con lo que está pasando en Venezuela, donde ya Estados Unidos está haciendo advertencia de intervención militar y usted ve que ni Rusia ni China han dicho nada, es porque me hace pensar a mí que para China salvar su imagen, para salvar de que no se sepa la narrativa real del coronavirus, va a ser grandes concesiones con Estados Unidos y Rusia de decirle, está bien, me voy a replegar la isla mar meridoneal, está bien, libre paso para todo el mundo, no voy a pelear por eso. Y régimen en Venezuela, te voy a ceder Venezuela a tu transición, no me voy a meter en eso, pero déjame el tema del coronavirus. Creo que ese va a ser el gran pago que va a ser China para evitar que se sepa la verdad y que declare este científico que estaría hablando la semana que viene y que si ya se confirma esto, pues China, además de haber ocultado al mundo, además de haber aplicado la patente del Remedicivir el 20 de enero sabiendo ya el medicamento sin decir solo al mundo, además de no decirle la realidad cantidad real de cifras que ha tenido que arreglarlas para que la gente le crea el cuento, una cosa increíble, además de estar amenazando a países con quitarle ayuda económica y con no comprarle sus productos, si siguen investigando como hicieron con Australia, que ya Australia respondió y le dijo que no va a aceptar extorsión económica de China y van a seguir investigando el origen del virus, pues va a poner a China contra la pared y esos 20 años de expansionismo del gigante asiático se van a tener que replegar por esta gran derrota porque China entiende algo y el mundo lo tiene que entender, el gran activo económico de China es la mano de obra barata explotada ahora, una cosa increíble, ellos son las fábricas del mundo, pero China sabe ya que en 10 años la mayoría de procesos industrializados van a ser robotizados, o sea que ya su mano de obra, su principal activo va a ser su principal pasivo porque son personas que quieren alimentar y toda esa gente que hay que alimentar y tenía que tener trabajo y China quería apostar a reivindicar el made in China de que tú sabes que es una frase que se dice por la baja calidad, por la copia, por la baratija y querían lograr una vacuna con el SIDA, imagínate tú el país que logre la vacuna del SIDA en estos tiempos, de que tú digas a la gente que ya no hay que usar preservativos, eso es una victoria, un hecho de... Que ni siquiera Cuba, que ni siquiera Cuba que no va a ser eso. Si logran eso, China va a ser el jefe de biotecnología y biomedicina del mundo, todas las empresas farmacéuticas iban a ir para China, todos los profesionales iban a querer ir para allá y a trabajar y eso iba a cambiar el estigma del made in China a... Podríamos decir que eso iba a ser la victoria de China contra Estados Unidos en esta guerra comercial. Oh, y se iba a ser concha de China, la cura del SIDA, lo que no hizo Estados Unidos. Entonces, buscando esa cura, en ese manejo torpe se le salió esto y las concesiones que tendrán que hacer serán a nivel imperial porque tendrán que manejarse entre proteínas. Tú puedes estar claro que si China le dice a Estados Unidos que deja la mar mundial en Venezuela, al otro día Estados Unidos deja la investigación del coronavirus y se para esa narrativa. Pero eso es un tema de constante contrainteligencia y del manejo de intereses que hay en el mundo. Lo que sí está claro es que ya el poderío del Partido Comunista Chino y ese manejo hermético a través de dinero y de extorsión que tienen para que nadie hable de ellos, ni hablen de derechos humanos, ni hablen de los cantoneses, ni hablen de los africanos que están allá, los que le han hecho, ni hablen de lo que hacen con los musulmanes. Para que nadie hable de eso, ese manejo diplomático, económico, ya se le acabó el relajo. A propósito de vacuna, Casals, yo particularmente, y mira que me mantengo leyendo sobre este tema, pero no veo como avances en cuanto a la solución o la creación de una vacuna. ¿Hasta qué tiempo tú crees, qué tiempo consideras tú que ya esto se podría producir? No menos de 18 meses. Ya se habla de que hay vacunas que han sido probadas en mamíferos como monos y como ratones, pero el problema de este virus es la diferente cantidad de cepas que tiene y la dinámica virológica que presenta en cada país. O sea que si hacer una vacuna que funcione para Estados Unidos, no necesariamente va a funcionar para la cepa de nosotros. O sea que hacer una vacuna generalizada, como pudiera pensarse, creo que estamos en menos de dos años, un 18 meses. Cuidado. Excelente. Mira, quiero saludar a varias de las personas que han estado en sintonía y que continúan con nosotros compartiendo este tema. A Josefina Dizla, a Carlos Garcías, a John, a Laia, a Edgar, a Riquelmi, a Yomaris, Jennifer Cabrera, a Anilara, a Lisette, a Aida, a Oliver Gimignan de Conexión Global. Gracias por estar en sintonía. A Ronald, a Emily. Bueno, hay una pregunta de Yomaris. Vamos a ver qué más. A Frank, a Josué, Iván. Una pregunta de Yomaris que dice, ¿tenemos cuantificada la capacidad de cementerios en nuestro país para las muertes que se puedan producir? Mira, es una buena pregunta. No solamente que no hay capacidad, digo yo, porque se incluyó incluso hasta de cosas comunes, si tú recuerdas, en Santiago. Pero recuerda que hay un protocolo para el manejo de los cuerpos. Por lo tanto, el tema de entierro diría yo que no creo que va a ser muy adecuado sino que se está manejando el tema de incineración. Pero creo que aquí hay suficiente espacio. Dios quiera que no se utilice ni que sea necesario. Pero sí hay espacio, sí se previene a tiempo. Porque uno de los problemas también que generaron y de las grandes tragedias que pudimos ver en Nueva York, que pudimos ver en Wuhan, que pudimos ver en Italia, que pudimos ver en España, que vivimos en Estados Unidos, es la copilación masiva de cadáveres en casas, en las calles. Terrible eso. Realmente esperemos no llegar ahí. Otra pregunta que hace Oliver Jiminyan de Conexión Global. ¿Qué fue el evento 201 llevado a cabo en octubre en la ciudad de Nueva York y qué relación tiene ese simulacro con el COVID-19? Eso fue un simulacro que se hizo y fue parte del programa PREDIC, el programa PREDIC del tema de previsión de desastres, pandemias, enfermedades, riesgos. Y se hizo precisamente creo que fue en Nueva York para simular efectivamente como el tema de una pandemia, una epidemia dentro de los Estados Unidos. Fue una coincidencia terrible. Se habla de que estuvo ahí patrocinado por la Fundación Gates, lo cual todavía aumenta aún mayor la suspicacia de todo esto. Exacto. Y recordar que apenas hace dos semanas hackers del FIBI, que son del grupo de los cinco, como tal vez ahorita, llegaron a hackear más de 10.000 documentos restringidos de la Fundación Gates, de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto de Virología de Wuhan documentos que están siendo depurados y que a sumatoria al testimonio del científico serán la evidencia que se van a mostrar y apunta a lo que eso va a salir. Quiero saludar a Aida Luz, a Brinela también que está en sintonía y a Carlos Miguel que acaba de insertarse a la transmisión. Dice Riquelmi que si eso fue una coincidencia lo de ese caso de Nueva York. Mira, recuerden que en Estados Unidos el programa Predic ya acabo precisamente lleva años sumaraciones de desastres de diferentes tipos, no solamente enfermedades, también pueden ser terremotos, pueden ser huracanes, pueden ser incendios de diferentes categorías, lo que sí fue una terrible coincidencia que efectivamente dijeran epidemia y en Nueva York es mejor el estado más afectado. A nivel local, Casals, ¿cómo evalúas tú el tratamiento desde el punto de vista de la seguridad y el protocolo del país? Todo lo que ha hecho el gobierno, el estado, ¿crees que ha sido eficiente, han sido las medidas correctas o aún faltan más? Y agrego a esa pregunta ¿en qué tiempo consideras tú que ya hay que reabrir la economía y parar esto de la cuarentena? Mira, yo le he referido de que ya como somos un país pobre y a mucha gente le molesta que uno diga eso, pero la verdad no aguantamos, lamentablemente no podemos sostener el esquema del confinamiento generalizado. Ya tenemos que pasar a la etapa de aislamiento inteligente que consiste en la selectividad directa de los permisos de salida o en los establecimientos de relaciones. Por ejemplo, los adultos mayores de 55 años o 60 años que no puedan salir o seguramente podrán salir hasta las 12 del mediodía y que los demás jóvenes que estén compartidos entre esas edades, por ejemplo, los niños menores de 15 años que tampoco puedan salir solamente los fines de semana y ir ya movilizando. Ahora, es que es un tema porque la curva de contagio no disminuye, o sea, cada día va a un aumento. Entonces, salir a la calle ahora es como suicidio. Búscate, búscate la lección del doctor Francis Boyle. En los países pobres no hay curva, en los países pobres no hay pico, hermano, porque aquí no tenemos suficiente prueba. Tú no puedes, en base a una muestra representativa de menos de un 10%, evaluar ninguna proyección generalizada. Exactamente. Tienes que tener una muestra mínima de un 30% para tú saber en quién estás parado. Pero mientras tú no estás haciendo pruebas solamente a la gente que están presentando síntomas, tú vas a tener gente que siguen contagiando y no va a tener pico. Entonces, ya tenemos que irnos condicionando a vivir con esto, pero con el cuidado debido. que el gobierno actuó muy tarde, sí actuó demasiado tarde, yo lo probé desde febrero, pero también tengo que entenderlo. Él venía de un contexto, de unas elecciones suspendidas con sospecha de fraude. Si se decía de país que aquí el virus iba a usar para el país, la gente iba a explotar, iba a ser peor la reacción. O sea, fue todo como que el destino nos jugó una mala jugada y ahora con elecciones el 5 de julio vamos a hacer el Irán parte 2. Yo soy uno que yo sí veo que la situación está muy extrema. Yo no voy a votar el 5 de julio sin las condiciones. Eso es un tema, sí. Entonces, el dominicano tiene que entender ya de que si no lo unimos como país y lo abordamos y enfocamos un problema que lo tenemos aquí, porque aquí tanto que digo y se lo digo a Peralta, que le mandé más de 5 pruebas con personas muy allegadas de informes de inteligencia que me estaban enviando, de los cambios de inteligencia diplomáticos, de los que venían y la respuesta era que este país no, la economía y que el calor mata el virus porque son expertos y mira, ahora no tenemos economía, no tenemos turismo, pero sí tenemos el virus. O sea, ya el problema está aquí y hay que enfrentarlo como tal y para eso se requieren medidas drásticas, nos guste o no y dejar la maldita politiquería a un lado porque es un problema de nación, el coronavirus no le importa si tú eres perredeísta, si tú eres perredeísta, si tú tienes hijos, no tienes hijos, si tienes cuarto, no tienes cuarto, si tú eres blanco o negro, o sea, si no abordamos esto de un enfoque nacional de Estado, olvídate que vamos a ver los muertos cayendo como moscas en las calles. En cuanto a las elecciones, bueno, primero saludar a varias personas que se integran, a Junior, a Grullón, a Chabéli y hablan, primero vamos a ver, dice Brinela, los países ricos tampoco lo aguantan y comienzan a abrir empresas, 30 millones de desempleados en Estados Unidos. Dice Oliver Giminián también, el Papa Francisco, el Foro Económico Mundial y muchos estados a nivel mundial proponen aplicar la renta básica universal como nuevo modelo de seguridad social global. ¿Qué opina Casal sobre esta iniciativa? Mira, eso es muy delicado. Cuando tú hablas de renta básica universal, en muchos países no tampoco sostenerían eso. Y más cuando son economías a base de métodos de promoción. Muy buena pregunta, es un tema delicado. Aquí obviamente va a haber un antes y un después en esto y la economía, igual que pasó en el 1929, la economía va a tener que adaptarse y evolucionar. Ya el restaurante que tenía capacidad para 100 comensales va a tener que trabajar para 30 comensales y tener distanciamiento y tener medidas especiales y meseros entrenados. Y va a ser un costo mayor, pero va a ser más caro porque va a haber mayor exclusividad. Pero también van a haber más restaurantes. Igual los hoteles, el que tenía mil camas va a tener que hacer espacios para 500 para poder diversificar los espacios. Y ya el mining tourism de hacer congresos y eso se van a tener que hacer virtuales, pero ofrecer las condiciones. Que sea que tú juntas a la gente en un mismo lugar, pero desde su cabina. O sea, van a haber muchas modalidades en los restaurantes. También tendrán, como te dije, los talleres de vehículos. Todo aquel, es una oportunidad muy grande para todo aquel que tenga ciertas ganas de emprender pueda utilizar creatividad y generar un esquema de negocio nuevo que se va a dar. Yo estoy pensando ya en uno. Yo estoy pensando en hacer entrenamientos de personal de limpieza doméstico o personal de servicio, diga así, plomero, camperteros, electricistas. Hacer entrenamiento de seguridad y abrir una empresa para tener personal certificado en el cual yo te vaya a dar el servicio, pero va a tener su prueba de coronavirus, de que la persona que está sintomática está negativa. Interesante, un buen modelo de negocio ese. Hay que ir pensando ya en adaptar el nuevo esquema de negocio porque indudablemente que la vida como la conocíamos antes, no la volveremos a ver. Mira, aquí Lisette Breton dice que si puede hablar, Casal, brevemente sobre el caso peculiar de Suecia que ha permitido el contagio colectivo. Sí, pero lo de Suecia hay que tomarlo con pinza porque Suecia tiene uno de los mejores sistemas de salud indicando en el índice de OSPS que es el índice de gestión hospitalaria universal. O sea que tú examinas la población de Suecia con la cantidad de contagios no tan tan bien parados, hay muchos. lo que pasa es que se prepararon para permitir esa inmunología de rebaño que no todos los países pueden hacerlo por las condiciones que tiene Suecia y que está afectando a muchas personas. No es que son el caso. Para mí, el mejor ejemplo del manejo europeo del caso ha sido Nueva Zelanda, sin dudas. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el país que menos muertes por relación de habitantes tienen con torno a su población y que ya el primer país que efectivamente determinó que ya ha abierto los negocios y ha vencido el virus. Y ella dijo, la primer ministra de Nueva Zelanda dijo antes de ayer en una entrevista con Tucker Carlson, voy a buscarlo, dijo, el error más fatal que hemos cometido ha sido creerle a la OMS. Oigan esa baila, una primera vez. Eso es grave. Pueden buscarlo eso, pueden buscarlo. Bueno, seguir saludando a las personas que se integran, a Lizardo, a Lizette, vamos a ver a quién más a Dianito. Por si se va para que tú sepas. Sí, ya estamos llegando a la postremería de la conversación. Finalmente, de mi parte, hablaste un poco de la comunicación, tú como periodista ya, oye, se han generado muchísimos cambios la digitalización, está en su momento de preponderancia. Totalmente. Y no sé si tú lo has percibido, pero siento que se ha destacado un poco la debilidad de muchos medios tradicionales que estaban posicionados o están posicionados, pero que no tienen una vida en el mundo digital. Totalmente. Fíjate, y no solamente ha pasado en los medios, está pasando con otras esferas, como era el deporte y como eran otros esquemas de que, oye, mira cómo ha cambiado la reconfiguración y cómo ahora hay que digitalizar los esquemas. ¿Por qué tú crees que Netflix produce esta serie de The Last Dance para reactivar la discusión deportiva porque estaba para pagar? Exacto, totalmente, de Michael Jordan. Y ese esquema, igual pasa con los medios, demostró, como tú inteligentemente señalas, de que no estaban preparados para la incursión digital y le ha abierto los ojos de ver la importancia de lo que es manejar la digitalización, porque como te dije ahorita, en 10 años, señores, los procesos industrializados van a ser robotizados, ya hay máquinas que te dan soluciones jurídicas mejor que un abogado, yo como abogado lo sé eso, que ya en 10 años vamos a tener jueces virtuales, que van a examinar por el nuevo mismo y te van a decir, papá, este tiene la razón, este no, y yo tengo que estar preparado para eso, entonces, en ese esquema, los medios tendrán que una gran tarea, porque si es verdad que la dinámica, y tú que trabajas en radio lo sabes más que nadie, la dinámica desde la casa no es lo mismo, desde la cabina y de tener esa interacción, pero si es una oportunidad de relanzar los esquemas de comunicación porque tú podrás llegar más lejos y eso hay que aprovecharlo. Bueno, mira como ustedes han hecho el programa desde sus hogares. Ya tenemos cuatro programas y yo también, Efectos GL lo hago desde aquí. Y uno se ha acostumbrado, no es fácil, uno se ha acostumbrado Bueno, parece que perdimos ya la comunicación con Casal, le agradecemos totalmente, parece que tenía el celular descargado porque me lo escribió por WhatsApp y vamos a ver si se puede conectar nuevamente y si no, despedirlo y darle las gracias por este maravilloso conversatorio y al final este conversatorio sobre el COVID-19 que le hemos titulado La verdad sobre el COVID-19 la estaremos colgando en nuestro muro inmediatamente en cinco minutos o en diez minutos como máximo ya estará colgado en nuestro muro. Muchísimas gracias. La producción aquí me dice algo. Dígame. Al mismo tiempo también la pandemia ha revalidado la veracidad de las fuentes tradicionales a raíz de la propagación de fake news. Excelente. Bueno, Pedro Casal me escribe por WhatsApp que se le descargó el móvil por el cual tenía la transmisión y se disculpa con ustedes por no poder despedirse pero será en otra ocasión. ¿Verdad? Muchísimas gracias a Pedro. Bueno, aquí preguntan cuál es la verdad sobre el coronavirus. Ya Pedro habló en el transcurso del conversatorio algunos o comentó algunos detalles particulares sobre informaciones que no se divulgan públicamente y si se divulgan no se profundizan o no de manera que no hay verdad absoluta. Le hemos titulado así por el tema de las informaciones que no se profundizan en el sentido general y por eso quisimos hablar con Pedro Manuel Casal que es uno de los comentaristas que más ha manejado el tema. Gracias a todos ustedes gracias a Casals que ya se despide por aquí por el whatsapp lo veo en la computadora que me está escribiendo se descargó el móvil por el cual tenía la transmisión en vivo y será en otra ocasión poder continuar abiertamente este conversatorio. Muchísimas gracias se quedan muchas preguntas muchos comentarios nosotros lo vamos a anotar para en otro momento cuando iniciemos otra conversación en vivo con Casals poder poder responder todas las inquietudes con ustedes así que muchísimas gracias será hasta la próxima bye bye gracias